¿Cómo se puede visitar las oficinas de ANSES para visitar las oficinas de ANSES? Para ver cuáles son las cosas que están andando bien y cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. ¿Cuántos jubilados, cuál es el universo de personas que atienden la ANSES entre jubilados y distintos tipos de asistencia? Son 18 millones de beneficiarios que tenemos en el total de la Argentina. ¿Y jubilados de esos 18 millones? Son 7 millones de jubilados. Así que la verdad que los números son enormes, son muy grandes. Son grandes, son números muy grandes. Pero estamos contentos porque vamos aumentando también la cobertura de las prestaciones más importantes. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Misiones, hemos aumentado en un 49%, casi un 50% la cantidad de jubilados. Y eso es parte también porque el presidente Mauricio Macri, al inicio de nuestra gestión, nos pidió que votáramos una ley para tener una pensión universal al adulto mayor. Es decir, que a partir de 2016, todos los que tienen 65 años o más, hayan hecho o no los aportes, tienen derecho a esta pensión que garantiza un piso mínimo para todos nuestros adultos mayoritarios. ¿De cuánto es hoy ese piso? Hoy es del 80% de una jubilación mínima. Bien. ¿El universo que atiende la ANSES en Misiones, de qué cantidad de gente hablamos? Bueno, en Misiones hemos aumentado un 50% de los jubilados, así que estamos en 170.000 jubilados. Tenemos aproximadamente 150.000 asignaciones por hijo también. Así que la verdad que los números acá también son bien importantes. Bueno, ¿y cómo está viendo el funcionamiento de la ANSES en las distintas delegaciones? Estamos mejorando mucho. Estamos, de hecho, mejorando la presencia acá en la capital, en Posadas. Recién vengo de una oficina que inauguramos el año pasado. Para descomprimir un poco la oficina del centro, tenemos una oficina más. Ahora también estamos, por el próximo mes, por inaugurar un nuevo local también en Oberá. Y así vamos mejorando la presencia. Eso hizo que bajen las filas históricas que tenían SES. Todavía nos falta, pero hemos bajado bastante. Y, de hecho, el trámite más importante que hacemos, que es el trámite de la jubilación, antes se demoraba seis meses entre que se comenzaba hasta que se pagaba el primer mes y ahora estamos tardando tres. Así que vamos a seguir trabajando para achicar esos tipos. Bueno, ¿y cuáles serían los puntos a fortalecer en nuestra provincia? La tensión sigue siendo un gran tema. Todavía nos queda bastante recorrido por delante. Seguir aumentando la presencia en los distintos pueblos y ciudades de toda la provincia. Porque antes ANSES se quedaba en sus oficinas, en la UDAI, como solemos llamarlo. Ahora salimos puertas afueras también, porque hay mucha gente, sobre todo en ciudades del interior, que no sale de su pueblo, no sale de su ciudad. Le cuesta trasladarse hasta Oberá, hasta El Dorado, hasta Iguazú o hasta Posadas, por ejemplo. Entonces lo que hacemos nosotros es, con cierta frecuencia, definimos un día fijo de la semana y vamos nosotros a esas ciudades para tomar los trámites. Y así la gente no tiene que gastar dinero en transporte para llegar a la ciudad. Claro. Emilio, acá siempre hay muchas preguntas. Uno, ¿cómo está funcionando el tema de los créditos para los jubilados? ¿Y cómo está nuestra provincia también? Los créditos están funcionando muy bien acá. Desde el 17 de abril, que fue cuando relanzamos nosotros el programa de créditos, ya dimos 100.000 créditos en la provincia en estos pocos meses. Y la buena noticia que estuve mirando, y la mayoría de las veces, estos créditos se utilizan para mejoramientos en la vivienda. Recién estuvimos con una señora, por ejemplo, que había arreglado la cocina, que según ella la tenía en muy mal estado hace muchos años, y esto da la posibilidad de tener el dinero junto todo una vez, con la tasa más barata que se pueda conseguir en la Argentina, con un crédito seguro con la ANSES, y así como esta señora que arregla la cocina, hay otros usos. ¿De cuánto es la tasa justamente en un momento tan conflictivo de la economía argentina, con tasas muy altas, el crédito de la ANSES de cuánto es? Hoy tenemos una tasa que va entre el 45 y el 55%. En el caso de los jubilados, el crédito puede ser de hasta 200.000 pesos, en el tramo más largo que es de 5 años, la tasa es de 45%. Sí, en el mercado hay tasas de 75% y más. Más todavía, los bancos están por encima del 100%, y lo que nosotros combatimos mucho también son los prestamistas informales. Hay muchos prestamistas en el barrio que te cobran 200, 300%. Entonces nosotros queremos proteger a esas familias porque en definitiva terminan, por ejemplo, se compran un lavarropa, pagan una tasa del 300%, que encima está en la letra chiquita y la gente no lo sabe, termina pagando tres lavarropas. Claro, exactamente, con los intereses usurarios que le cobran. Este universo de préstamos que ha dado, ¿es solo jubilados o todo el universo que atiende ANSES? Es todo el universo que atiende ANSES, también pensiones no contributivas, también asignaciones por hijo. Bien, una de las preguntas que recurrentemente nos hace la gente, especialmente del interior, es si a los beneficiarios de la asignación universal por hijo les va a corresponder o no algún aumento, si se está analizando en septiembre o en el último tramo del año. Bueno, ahora tenemos una fórmula transparente de aumento, que son cuatro aumentos por año, antes eran solo dos, y además se aumenta también acompañando la inflación y los salarios. Ahora en septiembre tenemos el próximo aumento, que va a estar por encima de la inflación, así que esa es una buena noticia, porque todos nuestros beneficiarios van a tener más poder de compra, más poder de bolsillo. Y en el caso de las asignaciones universales por hijo, recordemos que en marzo hemos decidido adelantar todos los aumentos del año, así que en realidad ya están cobrando 2.650 pesos por hijo de asignación, que es el aumento de todo el año, así que en septiembre no va a haber aumento, porque ya lo anticipamos en una decisión que tomamos en conjunto con la Ministra Carolina Stanley, la Ministra de Desarrollo Social. ¿Cómo está el sistema de... el estado de salud del sistema previsional argentino, digamos, que siempre está en una situación complicada en las últimas semanas, volvió a estar en el tapete con las declaraciones de Alberto Fernández, que dijo que habría que aumentarle a los jubilados por lo menos un 20%, bajar las tasas de la LELIC, y bueno, hubo toda una polémica. En principio, ¿cómo está el sistema? ¿Qué aconsejaría usted sobre el sistema? ¿Y qué piensa de lo que dijo Fernández? El sistema está mucho mejor que cuando lo hemos recibido. Hoy tenemos un sistema que ya es mucho más sustentable de lo que recibimos al comienzo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, lo que hicimos nosotros fue cortar aquellas jubilaciones truchas. Había jubilaciones, por ejemplo, de gente que no vivía en la Argentina, que no era argentino, y así todo cobraba, a través de algunas mafias que había, de punteros políticos, de gestores. Nosotros fuimos achicando todo eso, y hoy podemos decir que en un 99%, porque siempre hay todavía temas para resolver, pero el dinero de los jubilados va a los jubilados. Las convenciones, por el tema del cruce de frontera, eso fue, además de ser histórico, hubo una enorme cantidad de casos también. Acá también hubo un montón de casos que fuimos auditando, en Iguazú también, sobre todo detectamos... En la zona bien de frontera, digamos. En la zona de frontera. Gente que vive en Paraguay cobra acá un plan, básicamente. Así que eso lo fuimos controlando, y eso nos garantiza tener el dinero para pagar a la gente que realmente corresponde. Por otro lado, también, ya no se habla más de la caja del ANSES que se utiliza para cualquier cosa. Recordemos que en la agencia anterior de gobierno se utilizaba el dinero para pagar fútbol para todos, para pagar publicidad. Hoy el dinero de los jubilados va a los jubilados. Y con respecto a las declaraciones de Alberto Fernández, la verdad que yo no coincido, porque otra de las grandes tareas que tenemos es pagar los juicios que nos dejó la gestión anterior. Cuando asumimos, la mayor cantidad de juicios que tenía el Estado Nacional era con los jubilados. Usted se acuerda que se hablaba mucho de los juicios con los buitres o los holdouts y otros juicios, y eran más chicos que los juicios con nuestros propios jubilados. Y así todo era un tema que se escondía bajo la alfombra y se apelaban todos estos juicios para no pagar. Nosotros estábamos pagando todos esos juicios a través de la reparación histórica que impulsó el presidente Mauricio Macri. Ya son más de un millón de jubilados que están cobrando, son en promedio 6.700 pesos más por mes, además de los aumentos ordinarios. Y eso nos está permitiendo tener el sistema mucho más saneado. Así que la realidad es que nosotros nos estamos haciendo cargo de juicios por los no aumentos que no se dieron hasta 2009, es decir, en la gestión anterior de gobierno. Y eso nos está permitiendo tener cada vez mejor vínculo con los jubilados que ven el trabajo que estamos haciendo. Ahora, más allá de que usted dice está mejor, ¿hace falta una reforma previsional? Nosotros hemos mejorado el sistema con mejoras sucesivas, como decimos. Yo no creo en las grandes reformas como está impulsando Brasil, porque son muy dolorosas para la población. Pero sí, tenemos que ir mejorando el sistema paso a paso, como decimos a veces los que nos gusta el fútbol, decimos esto de ir mejorando paso a paso. Hemos hecho cuatro reformas en estos años, reformas para que el dinero vaya a los jubilados, cambiamos la forma de cómo se mejoran las jubilaciones, cómo se aumentan, que es la famosa movilidad jubilatoria. Hemos votado la pensión universal al adulto mayor, para aquellos que no tenían cobertura. Es decir, hemos hecho las mejoras, todos los años hemos mejorado un poco. Yo creo en eso, yo creo que los sistemas jubilatorios, y esto sucede en todo el mundo, hay que ir mejorándolos porque va cambiando la demografía también. Hoy vivimos mucho más de lo que vivíamos antes y eso es una buena noticia. Ahora, sigue habiendo una tremenda presión sobre el Estado y sobre el ANSES de demandar recursos y de demandar dinero de alguna forma para mitigar, por la enorme cantidad todavía de empleo en negro, por la enorme cantidad de gente que durante muchos años no recibe aportes, y muchas otras situaciones que se están dando. ¿Cuál es la reforma o la visión a largo plazo de esto? Lo que nosotros queremos es que cada vez haya menos trabajo informal. Esa es la principal llave para que el sistema sea del todo sustentable. ¿Cómo sucede esto? Sucede con políticas públicas también, con políticas públicas para ir hacia ellos, los empleadores, digamos, que no están pagándole correctamente a sus empleados. Por otro lado, nosotros hemos igualado el valor de la asignación universal por hijo en el primer tramo con el de asignaciones familiares, que eso era un desincentivo al trabajo formal. ¿Qué pasaba? Una persona conseguía un trabajo en blanco y quizás a veces no lo quería porque perdía la asignación que tenía por sus hijos. El plan o lo que sea. Exacto. Que pagamos de hacer la asignación. Hoy el valor es el mismo. Entonces, si una persona consigue un trabajo en blanco, va a seguir cobrando por hijo lo mismo que cobraba antes y esos desincentivos que existían los estamos sacando justamente para que a la gente le convenga más trabajar en blanco. Lo mismo hemos hecho con los trabajadores por temporada que hay muchísimo acá en misiones. Sí, sí. Bueno, es una cuestión permanente, digamos, ¿no? Especialmente el tarefero. Exacto. El cosechador de hierba. Hemos solucionado todo el tema de los tareferos que si trabajan, por ejemplo, dos o tres meses en el año en la cosecha, pueden cobrar en blanco y van a seguir cobrando su asignación por hijo durante todo el año en blanco. Entonces, no hace falta que acepten ese trabajo en negro por miedo a perder la asignación. Todos esos errores que tenía el sistema los estamos corrigiendo para que siempre convenga trabajar en blanco. Bueno, Emilio. Quiero hablar de un poco de política. Hasta el domingo hay elecciones en toda la Argentina. ¿Cuál es la visión, en este caso funcionario del gobierno de Cambiemos, cuál es la visión de las chances electorales? ¿Cuál es el...? Ayer Macri salió a pedir que la gente haga pública su apoyo, digamos, especialmente con una imagen diciendo yo lo voto. Bueno, ¿cómo están viendo esta semana y especialmente el domingo? Nosotros estamos, la verdad, trabajando muchísimo durante toda la gestión y estamos reforzando mucho el mensaje en estas últimas semanas porque la realidad es que el sector de los jubilados es un sector que históricamente a nosotros nos acompaña y nosotros necesitamos que todos los jubilados vayan a votar. Sobre todo los mayores de 70 que tienen el voto opcional, es importante que vayan a votar, que voten en libertad, ¿no es cierto? Acá nadie va a decir a quién tienen que votar, que voten en libertad. Sí lo que estamos viendo en la provincia de Misiones que estamos mejorando mucho, sobre todo en este último mes, la realidad es que la inflación comenzó a bajar, ahora tenemos los aumentos de las jubilaciones y las asignaciones de septiembre, los créditos ANSES están funcionando muy bien, vemos que tienen un doble beneficio porque por un lado se beneficia a la familia que puede hacer ese consumo que quizás estaba posponiendo y por otro lado se beneficia también los comerciantes que venden, claro. Porque todo ese dinero se vuelca al consumo directamente. Así que la calle está un poco mejor después de un año malo que tuvimos el año pasado, hay que decir la verdad, ¿no es cierto? No tuvimos un buen año el año pasado, sí habíamos tenido un muy buen 2016 y un muy buen 2017 y ahora estamos volviendo a la senda esa que queríamos. Lo que más queremos y lo que nos insiste muchísimo el presidente es que la inflación vaya disminuyendo porque eso es fundamental para que la gente pueda hacer rendir su dinero. Ahora, cambiemos acá, tiene realmente un aspaso con internas, con tres sectores que están dirimiendo, digamos, la candidatura, el lugar. ¿Apoya concretamente al candidato del PRO? Apoyo al candidato del PRO pero festejo que haya tres listas. La realidad es que es bueno que la gente pueda elegir, que pueda manifestarse. Es el único espacio en Misiones que está dando esta posibilidad tan clara para que la gente pueda elegir directamente dentro de cada partido a quien prefiere. Y esto muestra una vez más que el presidente Macri da opciones, que la gente tenga la libertad para expresarse y que pueda elegir realmente al candidato que más lo represente. Dos preguntas más sobre política y economía. Como economista, ¿cuál es la salida de esta situación? En primer lugar, como hablábamos recién, que se sigue desacelerando la inflación. Ya tenemos muy buenos números estos últimos meses y eso nos va a dar mayor tranquilidad. Por otro lado, tener políticas públicas como estos aumentos automáticos para todos los jubilados, para todos los que cobran asignaciones, para todos los pensionados, que el aumento está relacionado con la inflación. Entonces, eso protege el bolsillo de todas estas familias. Por otro lado, mejorando el nivel de actividad. Por eso también los créditos, por eso el programa de control de precios, de cuotas también, para que la gente tenga seguridad que cuando va a consumir no le están aumentando los precios todo el tiempo. y eso hace que haya más confianza en la economía y que por fin, digamos, podamos de vuelta retomar ese sendero que veníamos teniendo, como dije antes, en 2016 y 2017. Emilio, ¿y cómo impacta y qué piensa de lo que dice Alberto Fernández y lo que dice Kicillof, además de con un duro cuestionamiento a la política económica y social del gobierno nacional, con anuncios de qué harían en caso de que lleguen a triunfar en las elecciones? La realidad es que yo no le creo a Alberto Fernández porque cuando estuvo en funciones no dio esos aumentos, es más, como hablábamos hace un rato, estamos pagando los juicios por esos aumentos que no se dieron. Por otra parte, y en contraposición al presidente Macri, en épocas de vacas flacas, porque hay que admitir, hoy el Estado también tiene mucha presión fiscal, ¿no es cierto?, porque no sobra el dinero y así todo ha decidido pagar estos juicios. ¿Por qué no se pagaron cuando realmente estábamos mejor económicamente? La realidad es que el sector de los jubilados es un sector que se había descuidado mucho. El jubilado promedio, desde que comenzaba un juicio hasta que se le pagaba, pasaban 10 años, 10 años de espera hasta que se le pague el juicio, porque el gobierno apelaba y apelaba y apelaba. Eso ahora no sucede y ya son más de un millón de jubilados que están cobrando la reparación histórica y al que no elige la reparación histórica y decide continuar con su juicio, también estamos pagando más sentencias que de lo que se pagaba antes. Así que el problema este se está encaminando, tenemos aumentos automáticos, tenemos también la mayor cobertura, sin ir más lejos, en misiones, cuando nosotros asumimos hace 3 años y medio, había 110.000 jubilados, hoy hay 170.000 jubilados, ha crecido muchísimo la cantidad de jubilados que pueden hacer su trámite libremente en las oficinas, que no necesitan gastar dinero en un gestor, en un abogado para que les saque la jubilación, porque hay personal preparado para poder hacerlo, para poder atenderlo correctamente. Finalmente, ¿qué pronóstico y qué expectativas para el domingo? Para el domingo, bueno, estamos muy confiados, estamos con muchas ganas, trabajando muchísimo y creemos que la gente nos va a acompañar, estamos mejorando muchísimo, como decía recién, sobre todo estos últimos meses y refuerzo este mensaje de que la gente vaya a votar. La realidad es que las elecciones tiene que ser un festejo, ¿no es cierto? porque es la capacidad del pueblo de poder expresarse, por suerte ya vivimos en democracia hace ya más de 35 años y es la posibilidad que tenemos de manifestarnos en libertad, sin que nadie nos obligue a votar a nadie, así que invito a todos a que voten en toda la provincia y que nos acompañen.